Música Todo lo que haga por mi, que voy a me agradezco mucho porque estamos, yo estoy bien a ver mi pierna, pues bueno, me duelo algunas veces Pero los años han pasado ya, han pasado ya, yo le digo hasta cuándo ya pues Gracias por los regalos que me han dado, le agradezco mucho Que la pase bien, que sea bien avanzado con su familia Mira la municipalidad levantó su plazo también Pase más adentro nomás Hoy recién, recién vuelvo a tu lado para hacerme un ser feliz Listo Es que estoy vieja ya no me acuerdo las canciones ¿Qué quiere que le regalen? Este celular Este es el regalón Habla más la abuelita, ¿no es? ¿Cómo te llamas tú? Simón Uno al nacer se me murió, uno solo Ya Y lo estuve de treinta y tantos años también, pues vieja Ya, ya Se me murió al nacer el niñito ¿Ves? Pero ahora tiene una hija, pues ¿Ah? Ahora tiene una hija Y ahora tengo una niña, pues Claro Tengo una niña La Mila, la que la cuida La que está con ella, vive con ella Ella es tu hija Ella es mi tía ¿Ah? No, sé Ella es mi tía Celsa Ya Que la adoro, la quiero mucho ¿Qué es? Ella es su tía Claro, ella es mi tía ¿Y usted dónde vive? Yo vivo en Asiento Viejo, pero no soy de acá, soy de Copiapó Ah, de Copiapó Y vengo a acompañar a mi mamá, que tiene 104 años, que está enferma Ya Bueno, ella es mi madre y yo llevo con ella ya doce años Desde el año dos mil, el año dos mil, el año dos mil Ah, de que está enferma ya De, no, de que falleció mi padre primero Ya Y ahí me quedé con ella cuidándola Yo vivía en Arica Y me tuve que venir para cuidarla Pero en general bien, bien Come de todo Y aquí está De la encuentro fantástica, va 107 años Y usted es la hermana de ella ¿Cómo se llama usted? Cuente Urbina ¿Y se acuerda la fecha de nacimiento suya? ¿Cómo? ¿La fecha de nacimiento? 1910 ¿Qué más te puedo dar, vidita mía? Con la sencilla razón de que te adoro Te he dado mi corazón al todo Y ahora dime qué más te puedo dar Es imposible que digas que no sufro Al contemplar la luz de tu mirada Al verte ahí tan triste y abandonada Me siento intranquila con ganas de llorar Ya se acabó la fecha para mí Ya mis ojos se cansaron de llorar Y ahora dime qué más te puedo dar Ahora dime qué más te puedo dar Muy bien Ahí está, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Yo soy Jacinto Bravo Ella es Ellas dos son la tía Cersa Y la tía Herminia Por lo general Por lo general la mujer está durando más tiempo que el hombre Porque la mujer realmente las comidas de antes eran mucho mejor El ulpo, el cocho y todas esas cosas que se consumían mucho Pero las señoras están muy bien, ¿no? Sí, ellas están perfectamente El departamento de operaciones de parte de la alcaldía de Nicónez Vargas Ha dejado un presente aquí a la señora Porque 107 años no se cumplen todos los años Principalmente él se ha preocupado de esta historia Y ha venido a dejar un presente De quien nos puede asistir A darle el abrazo a la Salsita y mi vecina Que la tengo de 30 años que la conozco ya acá Usted es de las hermanas Cabrera Sí, de ellas Ustedes son varias hermanas Sí, pues sí, somos varias nosotros ¿Y qué edad tienen ellas? 98 años Una hermana que tengo de 98 años La otra 94 Yo 84 Y la Olga 82 años La Olga es la menor de todas ¿Todas también en salud? Y tengo una en Serena de 88 Así que todas de edad ¿Verdad, fiesta que va a armar entonces? Sí, después, si Dios quiere ¿De la escuela 1? De la escuela 1 Como el año 40 Y tenía tantos deseos de verla A mi viejito Tantos años que nos lo reímos Como 100 años ¿Qué edad que nos viene a ver? La última escena No salgo a ninguna parte yo, pues Estamos sacando la cuenta Y aquí estoy sacando yo 400 años Entre todas las 4 ustedes No es que haya le sobra 107 Se lo agregamos a los de ustedes Lo que les falta Ya Ahí está Muy bien para la foto ¿Usted se acuerda de mí? Claro, sí Pues mire que no voy a acordar ¿Cómo me llamo yo? Juno de Ávila ¿Eh? ¿No es? Sí, sí ¿No es? ¿No es? ¿No es así? Sí ¿No es así? ¿No es así? ¿Usted ahora es la reina de adónde? ¿Me dijo? No se olvide, pues No, siempre ¿La reina de adónde? ¿La reina de adónde? ¿La reina? ¿Cómo le ponemos la reina de los forotos? Oiga, tía ¿Voy a tener algún día eso? Claro ¿Voy a tener? Sí, pues Qué bueno ¿La reina de la casa? ¿Ese es la reina de la casa? ¿Qué? ¿107? Todas mis amigas que tengo aquí No ¿Cuántas? 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 Que siga la vida adelante Lo mío como que lo estoy esperando Vamos a tomar un tecito Con la cumpleañera Que hoy cumple 107 años Que es su tía La tía Es como la segunda mamá Mi mamá tiene 103 Ellas cantan la canción Hojas de calendario Hojas de calendario Ajá Yo no me da más cosas bien Aquí llegó el padre Que ahora Que usted cumplió 107 años Le voy a echarle la comunión Una vez al mes Sí No se la voy a acceder más seguido Porque aquí cuesta mucho Que abren la puerta Es muy bonita Y está una sola persona Con ella nomás Sí, una sola No se ponga envidiosita Porque a ella le llevo Una vez por semana a ella Cada semana Cada semana Y a usted una vez al mes Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siente Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Una gotita ¿Dónde era la manita tía? Una gotita Sí, 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 sí Usted también A la manita tía A la cama y a la habitación Dice la rubrica Para que se persigne Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén El cuerpo de Cristo Amén Muy bien El cuerpo de Cristo Mi termina Amén Que la bendición Del Señor Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y quede con nosotros Para siempre Amén Dos relaciones muy conocidas La acción de gracia De la comunión Alma de Cristo Santifica Salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo se hizo Carne Y alito De nosotros Feliz cumplea A la mamita Celsa Bravo Salud Por el cumpleaños de mi tía Ruega no lo van Padre Ruega Ya padre Al laito suyo Para que me perdonen Los fecaos Por los 107 Tiene una cruz bien pensada Salud Tiene una hija Que tuvo primer nieto Ya Tiene su primer nieto Recién nace un guaguito Y sabe que me dijo Padre Le posee a Luciano Entonces Llegó Luciano Antonio Y nadie sabe Que el segundo Nombre del niño Es Antonio Claro Así yo tengo El niño Vaya a tocarlo Por el primer nombre Pero Deje hacerlo Deje yo Y yo Llegó Los dos nombres No me dieron nada No le dimos nada No porque Una tortita Una tortita Me la de más rato Me la llevo a la casa Chao Chao Adiós Chao Gracias